Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Hoy voy a hablarte al respecto de los verdaderos secretos de un empresario en serie. Y es que el libro de hoy habla sobre cómo tú puedes crecer un negocio, más bien iniciar un negocio, crecerlo y posteriormente venderlo. Acuérdate que para vender un negocio vas a necesitar verdaderamente, verdaderamente, señores, que esté bien hecho. Este es el principal secreto para que un negocio prospere, que esté bien hecho. Y es que muchas personas cometen el error, y aquí lo dice, solo el 20% de los negocios sobrevive 5 años de operación. 5 años, solo el 20% de los negocios. ¿Cómo es esto posible? Pues bueno, así es. Y la razón fundamental es que la mayoría de los empresarios no piensan sus ideas en detalle. Te lo voy a repetir otra vez. La mayoría de los empresarios no piensan sus ideas en detalle. Es decir, vamos a iniciar un negocio y dicen, bueno, entonces compremos aquí algunos productos y nos ponemos a venderlos. Y ese es su negocio. Alguien quiere poner un restaurante y dice, bueno, yo sé cocinar, entonces pongo un restaurante. Y entonces ese es su negocio. O quiere hacer, yo no sé, es fotógrafo y quiere hacer un negocio de fotografía. Y dice, bueno, entonces voy a empezar a publicar en mi perfil de Facebook que ofrezco fotografías. Y alguien le dice, yo quiero fotografías. Y dice, ah, bueno, te cobro 100 dólares. Y luego llega y toma las fotos y dice, ya, ya tengo un negocio. Eso no son negocios. Vas a necesitar gran planeación y verdaderamente un meticuloso análisis para poder tener un verdadero negocio. Nosotros cuando diseñamos negocios lo hacemos desde cero. Lo hacemos con una verdadera ingeniería respecto de eso. Y te lo puedo decir totalmente honesto. Aún no diseñamos los negocios con el nivel que los diseñaría una empresa multinacional y con todos los elementos que esto conlleva. Sin embargo, sí lo hacemos con mucha más meditación que la mayoría de las personas. Y es el gran secreto. Muchos no meditan al respecto de su empresa. Y meditar no me refiero a cerrar los ojos y tal. Me refiero a analizar verdaderamente cada parte de tu negocio para asegurarte que va a estar operando de la mejor manera. Pues bueno, de eso vamos a estar hablando rápidamente en esta transmisión. Te invito, como siempre, a que compartas la transmisión número uno para que más personas se puedan inspirar. Segundo, porque si compartes esta transmisión y respondes a la pregunta, a la pregunta del día, al final de esta transmisión, vas a poder tener un libro gratis. Uno de mis libros gratis, Millonarios los 20, Millonarios en Internet, Vivir con Éxito, Factor Éxito y El Gallo Borracho. ¿Cuál de esos libros quisieras? Déjame aquí debajo en los comentarios si te gustaría. Ella, yo quiero el libro, yo quiero el libro. Y comparte la transmisión y presta atención, anota todo lo que digo porque al final vas a poder tener acceso a esto. Vas a tener acceso a este libro y obtener muchísimos conocimientos. Entonces, solo 20% de los negocios sobrevive 5 años. La mayoría no piensa sus ideas en detalle y las empresas realmente exitosas tienen ideas a pruebas de balas. ¿Qué significa? Ideas a pruebas de balas es no tienen errores. Esa es la razón por la cual las empresas súper exitosas son tan exitosas y las empresas pequeñas van fracasando y fracasando porque tienen tremendos errores. Muchas veces hemos escuchado, hay que fracasar y fracasar y porque eso es aprendizaje. Sí, pero si lo puedes evitar, hay que evitarlo. Muchas veces te dicen eso, tienes que fracasar rápido y bastante porque esas son las piedras del éxito. Esas son las piedras de perder dinero, de perder tiempo, de perder energía, de perder intención, de perder ilusión, de perder motivación. Bueno, necesitamos un constante estado de mejoramiento personal y para eso lo mínimo de errores que puedas cometer es lo recomendable, señores. Voy a mandar rápidamente saludos mientras compartes esta transmisión. Wow, muchas personas conectadas. Saludos, Felipe, Antonieta, saludos a Adriana, gracias por compartir, Cristian, Robert, saludos, Everardo, Javier, Luis García, Deriana, Azriel, Robert, Velázquez, Michelle Prieto, Eider, Bracho, José Martínez. Saludos, chicos, Alpo, Deriana, Adriana, Antonieta, una vez más. Al quinto que comparta, dice, Deriana, saludos, Jesse, Josie, ¿cómo estás? Resfeadísima, dice, saludos para ti que te mejore, David, Zambrano, Uriel y Doyler. Bueno, empecemos a compartir estos grandes secretos. Primero que nada, dice, necesitas credibilidad porque este libro habla al respecto de cómo crecer grandes empresas. El autor, que es Brad Roser, habla de que él trabajó con Sir Richard Branson y Peter Beckwith, de P&B Holdings, y The Virgin, que lo conocemos, a Richard Branson, más popular que Peter. Y verdaderamente, él dice, todos los negocios se crecen con inversionistas. No desde el principio, pero se crecen por inversionistas. David, se llama Mejor, Más Fuerte y Más Rápido, de Brad Roser. Brad Roser es el autor de este libro. Y dice, necesitamos credibilidad para obtener financiamiento de inversionistas externos para tu nueva empresa. Fundamental, credibilidad. Y para tener credibilidad, debes presentar las cosas de una manera a prueba de balas. Un inversionista no va a darte dinero si tú tienes espacios vacíos. ¿Y cómo lo va a vender? ¿Y cuánto va a ganar? ¿Y cómo va a diseñar su marca? ¿Y quién va a hacer eso? ¿Y cómo va a entrenar a su equipo? ¿Y cómo va a funcionar la atención al cliente? ¿Y quién va a hacer la página web? ¿Y qué otros productos van a crear después? ¿Tres meses después? ¿Seis meses después? ¿Y en cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión? ¿Sabes cuál es la respuesta? No te doy dinero. ¿Para qué te voy a dar dinero si no tienes idea de cuál es tu negocio? ¿Ni cómo lo vas a crecer? ¿Ni en dónde vas a ganar dinero? ¿Ni en dónde no? ¿Ni en dónde están las posibilidades de perder dinero? Necesitamos entonces aprender a desarrollar un negocio con ese nivel de minucia porque es lo que da mejores resultados. Muchos quieren hacer los negocios a la carrera y eso es lo peor. Lo peor que puedes hacer porque un negocio que lo haces a la carrera y los resultados no hay. No hay. Segundo secreto de la noche, el dinero líquido es quien manda. Hemos escuchado, el efectivo es el rey, cash flow, cash flow, cash flow. El dinero es quien manda. Entonces, asegúrate de obtener el capital de operación que requieres. Muchas veces las personas empiezan su negocio y lo he escuchado muchas veces gente de empleado que dice Ya no quiero, mi jefe me trató mal, entonces por eso renuncio. Esa no es una causa para renunciar porque tu jefe te trató mal, sino la causa para renunciar es Ya tengo suficiente capital, el análisis específico del negocio que voy a hacer, los recursos y las habilidades necesarias Y ahora sí, empiezo con mi negocio. Oye, yo estudio mercadeo y veo que los negocios y los proyectos se hacen con calma. Por supuesto, David, ese es el gran secreto para hacer las cosas. En todo, yo creo que ni siquiera los negocios nada más, sino los negocios, las relaciones interpersonales, el aprendizaje, hasta el ejercicio se tiene que hacer con calma. Todo lo que se hace con prisa conlleva ciertos problemas. Y muchas veces, claro, nos vemos en la necesidad porque ya se llegó el momento, porque no planeamos bien de hacer las cosas con prisa. Pues sí, se hacen con prisa. Qué otra opción era. Pero la realidad es que si todo lo planeamos bien, si todo lo organizamos bien, si tenemos los recursos, el apoyo correcto, tú te vas a dar cuenta que vas a ir creando cosas organizadas, que vas a ir creando cosas planificadas. Las veces que he hecho las cosas en mi vida, la carrera, los negocios de la carrera, no tienen el mejor desempeño. 100% comprobable, la verdad, chicos. Difícil encontrar personas con calma, dice Horacio. Sí, por supuesto, muy complicado, sobre todo en los tiempos actuales, pero pues es totalmente posible. Herubial dice, ¿se congeló la transmisión? Déjame comentarios aquí debajo para ver si realmente no están viendo la transmisión, porque según veo está funcionando perfectamente. Ustedes déjame saber si estaba operando. BST, siempre haciendo buenas preguntas, ¿cómo estás? Voy a reformular el esquema de negocios de mi empresa, agradezco muchísimo tu consejo. Por supuesto, actuamos a la carrera, actuamos a lo loco y decimos, sí, sí, que nos compren, que nos vendan y no sabemos si estamos ganando o no estamos ganando. Así que felicitaciones por eso. Usa el dinero, muy importante para gastos iniciales, que se relacionan directamente con el cliente, como calidad de producto y mercadotecnia. Fíjate, los dos puntos más importantes cuando estás empezando tu negocio. Antonieta dice que si se congela, vamos a ver a alguien más y deja aquí debajo, si hay algún problema, está funcionando bien, dice Josie. Vamos a ver quién gana, Antonieta ayer también, probablemente entonces era tu conexión al internet, porque ayer no hubo nadie que dijera algún problema, pero vamos a ver quién gana. Hay dos a uno que está congelada la transmisión. ¿Quién dice que está funcionando correctamente? Gastos iniciales deben ser la calidad del producto y la mercadotecnia. Está súper bien, dice Eider. Bueno, ya ganó, que sí está bien la transmisión. Gracias. No, dice. La calidad del producto y la mercadotecnia es lo más fundamental, chicos, en lo que debes invertir cuando estás iniciando tu negocio. Sobre todo mercadotecnia, publicidad, ¿qué te puedo decir? No hay nada mejor que esos elementos. Si quieres ganar más dinero, mercadotecnia, publicidad, sistemas. Mercadotecnia, publicidad, sistemas. Mercadotecnia, publicidad, sistemas. Es el secreto a través del cual va creciendo una empresa. Y obviamente tu gente, fundamental. Tener a la mejor gente y darle lo mejor a esa gente. Al lanzar un negocio, enfócate en lo vital para tu nueva empresa. Las ventas. Y no en la creación de una marca. Muchos quieren hacer branding y branding y branding. Y es que quiero dar a conocer mi empresa. ¿Sabes cómo das a conocer tu empresa? Mediante las ventas. Tú puedes tener un dinero o un tiempo disponible para hacer un negocio, pero si te enfocas en tantas cosas. Por ejemplo, cuando la gente quiere empezar negocios en internet. Muchas veces se enfoca en... ¿Qué te puedo decir? Se enfoca en aprender a hacer diseño gráfico. En aprender a hacer diseño web. ¿Es real el valle de la muerte? No sé a qué te refieres, Josie, cuéntame. Diseño web, diseño gráfico. Hacer videos profesionales. Hablar en público. Muchas cosas. Pero no aprenden a vender. Y no, más bien que aprender a vender. No se colocan en una posición de vender. No se colocan en una posición de vender. Es decir, ofrecer sus productos. Si tú tienes problemas de dinero, por ejemplo. O tu negocio no está yendo bien. Enfócate en las ventas. Una semana. Solo de vender. Y te vas a dar cuenta cómo vas a avanzar. O sea, realmente cuando llegas a problemas económicos. Te voy a decir cuál es la causa de los problemas económicos ahorita mismo. La causa de los problemas económicos hoy son los malos hábitos de ayer. Anótalo, porque ese es el mejor aprendizaje de hoy. La causa de los problemas económicos de hoy son los malos hábitos de ayer. Lo voy a repetir por tercera vez. La causa de los problemas económicos de hoy son los malos hábitos de ayer. Entonces, si necesitas vender, vender, vender. Es precisamente porque has tenido mala ocupación en el tiempo, en el esfuerzo, en el dinero, en tu negocio. O en tu vida personal. Has tenido una ocupación inadecuada. Vamos a ver aquí, chicos, algunas de las preguntas que hicieron. ¿Qué libro me recomiendas para vender en Shopify o Amazon? BCT, contáctanos, por favor, para poder responder a tu pregunta. Contáctanos por un mensaje privado. Josie, un término utilizado con el que se refiere a que en un principio comienzas de cero a menos cero bajas porque solo inviertes. Es real si eres una empresa muy grande y tienes un inversionista, Josie, pero la realidad es que como empresario individual no puedes operar de esa manera porque no soportas suficiente tiempo. Las grandes empresas claramente soportan perder tiempo, perder dinero, perder esfuerzo y no lograr rentabilidad. Pero como empresario individual sabemos y si estamos viendo esta transmisión probablemente seamos empresarios individuales. Con equipo sí, yo tengo personas que están con nosotros, igual tú, tienes personas, tienes empleados, pero no eres una empresa que tiene 10 billones de dólares, 5 billones de dólares. No, estás empezando a crear tu negocio, no puedes operar con pérdida, es mentira. Vas a operar un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses y ya se acabó el negocio. No puedes pasar dos años sin ganar, hay unas empresas grandes que pasan un año, dos años perdiendo dinero para posicionarse. Esas serán esas empresas, branding, empresas multimillonarias, marketing directo, ventas inmediatas, empresas pequeñas y medianas. Sí, hay personas que piensan que empezar un negocio es solo de empezar, pero sostenerlo hasta que generen ingresos a veces mayor que el capital para sustituirlo. Gracias, Wensi. Las malas decisiones, dice. Vender el SEO, búscalo en YouTube. Gracias, chicos. ¿Cuánto tiempo debes esperar para que tu negocio genere rentabilidad? Cero, Patricia. Verdaderamente se los digo, quien está pensando que debe pasar un año para llegar al punto de equilibrio, eso nos enseñan muchas veces, ¿no? En contabilidad o en administración, un año para llegar al punto de equilibrio. La pregunta es, ¿tú puedes pasar un año sin ganar dinero? Se los pregunto a ustedes, ¿podrían pasar un año entero sin ganar un centavo? Suponiendo que no tienen ahorros, ni que los mantiene el papá, ni que tienen un tío que tiene unas granjas, cerdos, nada, 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 nada. Solo tú existes aquí, no tienes nadie que te apoye, no tienes ahorros. ¿Puedes pasar un año sin ganar dinero? Ahí está la respuesta. ¿A cuánto tiempo puede pasar para que nuestra empresa tenga rentabilidad? Debe ser inmediato. ¿Qué les puedo decir? Nuestros proyectos de negocio en Internet, desde el primer día tienen rentabilidad. Desde el primer día. ¿Por qué? Porque no puedes pasar mucho tiempo con eso. Siguiente. A lanzar un negocio. Ah, ya te lo había dicho. Enfócate en lo vital. En vender. ¿Cuál es, según tú, el factor clave que hace la diferencia para triunfar? Dice Franco. Depende en qué, señores. Si en la vida, en los negocios. Pero en el tema de los negocios es tener un esquema sencillo. Tener un esquema sencillo y enfocarse en las ventas. Esa sería una clave muy fundamental en un negocio. Cuando el negocio es muy complicado y aún no tiene rentabilidad, vender es complicado. Entregar el producto es complicado. Hacer marketing es complicado. En los negocios, dice Franco. Entonces estás, pierdes muchísimos clientes. Pierdes atención al cliente y servicio. Pierdes ventas. Pierdes procesos. Toda la gente en tu empresa está estresada todo el tiempo. Y el segundo secreto es enfocarse en las ventas, como te lo dije. Podemos enfocarnos en desarrollo de productos. En que somos muy creativos. Que vamos a ver el próximo Miguel Ángel Buonarroti. Pero la realidad es que vamos a vender lo mismo que el resto. Lo único que vamos a hacer distinto es el marketing. El marketing va a ser distinto. Tener un esquema simple de operación y ventas es algo que marcaría una gran diferencia. ¿Cómo se calcula el tiempo de recuperación de la inversión conforme el tamaño? Bueno chicos. También hacer un buen análisis financiero, dice BST. Experiencia personal. Muy bien, felicitaciones. ¿Qué otro punto importante? Este es fundamental. Fíjate, me encantó. Me encantó. Franco, conviene empezar de a poco para saber si el producto es rentable o de inicio esperar a mucho e invertir mucho. Gracias. ¿Empieza de a poco? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Empieza de a poco. Ve, si tú puedes hacer que un dólar sea dos, entonces puedes hacer que un millón sean dos millones. Pero no puedes empezar invirtiendo un millón de dólares y a ver si funciona. Si tú puedes hacer que un dólar sean dos, entonces pon cien que sean doscientos. Entonces pon diez mil que sean veinte mil. Entonces pon cien mil que sean doscientos mil. Entonces inviertes el millón. El gran secreto para triunfar en los negocios es entrar solo en negocios asegurados. Asegurados que tienen, ah, yo te aseguro. No, 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 no. Que tú puedes comprobar mediante la ejecución de esos negocios. Mediante la ejecución. Es decir, tú viste cómo funcionó el negocio en tu propia experiencia. ¿Sí? ¿Quién está por ahí preguntando? Tengo un año y meses sin cobrar un centavo de mi negocio. Me estoy probando a mí mismo esto. ¿Es algo que debes aprender para ser rico si es o no, Gabriel? ¿Qué cosa, Wensi? Explícame bien. ¿Tener un negocio sin ganar nada es algo que debes aprender para ser rico? Explícame un poco más, por favor. No entiendo cómo tener un negocio sin ganar es algo que debes aprender para ser rico. Por otro lado, si trato de entenderte sin que me des más detalles, Wensi, entiendo que tienes otras fuentes de ingreso y en este negocio estás acumulando todo el dinero que estás ganando. Si es así, por supuesto. Acuérdense de los cinco puntos para las finanzas. Tenemos que aprender a ganar muchísimo más dinero. Tenemos que aprender a guardar ese dinero. Tenemos que aprender a acumular excedentes. Tenemos que aprender a invertir ese dinero. Y por último, tenemos que aumentar nuestra inteligencia financiera. Si ese es tu caso, Wensi, por supuesto que sí. No es necesario un proceso para que el negocio se posicione, sobre todo cuando es un emprendimiento pequeño. Precisamente, Patricia. Saludos, Luis. ¿Hay algún lugar donde se pueden ver los libros que lees y compartirlos con otras personas? Sí, chicos. En las descripciones. ¿Cómo se hace para ser guapo como Gabriel? No sé, Judas. Saludos para ti, que esté súper bien. ¿Cómo encontrar los libros? En las descripciones de YouTube, normalmente ahí se colocan los libros. A veces se ponen aquí, a un lado, en mi fotografía. Los primeros 300 fue así. Ahora, a partir de los 300, se colocan las descripciones. Y listo. O si no, pues viendo todas las transmisiones. Porque siempre, en algún momento de la transmisión, llego a, no siempre, pero casi siempre, llego a decir el autor o el título del libro. Mahatma está hablando. Llevo 10 años con mi negocio y apenas empiezo a ver resultados. Es decir, lo tuve que capitalizar, pero creo que ya alcancé el límite de ventas. No da para más. Ya alcanzaste un límite de ventas, no da para más. ¿Qué vendes, Mahatma? Cuéntanos, ¿qué es lo que vendes? No es que no ganes, sino que estás pagando sus deudas sin despertarte hasta alcanzar libertad de negocio. ¿Se entiende mejor? Sin desesperarse. Pero supongo que estás acumulando cierta cantidad de ganancias, ¿no, Wensi? Estás acumulando ganancias. Me gustaría que contaras más de tus servicios. Dice Josie. Bueno, chicos, ¿qué les puedo decir? Depende. Nosotros tenemos programas de entrenamiento para emprendedores que quieren hacer negocios en Internet. Joyería, oro, plata y relojes. Estoy seguro, Mahatma, que tienes negocios que son tu competencia, por así decirlo. Empresas multinacionales que venden más que tú. No creo que tú tengas hoy en día 90% del mercado de oro, plata y relojes. No creo que tú tengas hoy en día el 90% del mercado. Cuando tú tengas el 90% del mercado, por lo menos, puedes decir, ya llegué a un tope de ventas. ¿Cómo crees tu negocio? Consigues más clientes. Haces que los clientes te compren más a menudo. Haces que los clientes te compren más rápido. Hay más de 50 estrategias para lograr eso. Consigues más clientes. Haces que los clientes te compren más a menudo. Tú haces que los clientes te compren más monto. Más cantidad. Pones más sucursales. Ventes nuevos productos. Atraes a los mismos clientes a que te vuelvan a comprar. Haces paquetes. Utilizas otras metodologías, como telemarketing. Ventas por Internet. E-commerce. Por supuesto, que puedes multiplicar todavía por 10 tus resultados. Y, como tú dijiste, Josie, esos son algunos de los servicios que nosotros tenemos. Asesorar a personas para crear sus negocios desde cero. O asesorar a empresas para empezar a distribuir y crecer sus ventas, principalmente a través del Internet. Pero realmente hemos ayudado a empresas en toda índole. Empresas que están fuera del Internet. Que venden productos físicos. Que venden servicios físicos. A profesionales individuales que venden sus servicios. Y quieren vendernos mediante el Internet. O fuera del Internet, pero de una manera más efectiva. Dentro de muchas otras cosas. O sea, si quieren conocer sobre esos servicios, productos, etcétera, visiten mi página gabrielblanco.net. Gabrielblanco.net. Vamos terminando esta transmisión. Y el último secreto es contratar empleados astutos que piensen como empresarios. Fundamental. Fundamental. Me encantó ese consejo. Contrata empleados astutos que piensen como empresarios. Porque muchísimas veces las personas piensan que los empleados son gente que trabaja. Son gente, la sangre de la empresa. Son los que hacen crecer la empresa. El dueño dice, yo soy el dueño, los demás quieren que hagan caso. No. Tú eres el dueño y los demás deben ser proactivos para crecer la empresa. Si no, no creces. Solita la empresa no crece. Seguro te lo garantizo. Vamos con la pregunta final. ¿Quién quiere ganarse uno de mis libros totalmente gratis? Primero comparte la transmisión. Te voy a decir las reglas. Compartir la transmisión y ser la primera persona en responder a la pregunta del día. Mahatma dice, la población es pequeña y los precios se han elevado mucho en el mercado. Pero ahora estoy invirtiendo en Forex, un capital que no afecta a mi negocio. Pues muy bien, muy bien que inviertas en Forex este capital. Mahatma, asegúrate de aprender muchísimo al respecto del tema. Y no hacerlo a ciegas. Aprende lo más que puedas. Porque solo si eres en los ámbitos en los que eres expertos, vas a lograr resultados. Solo en los ámbitos en los que tú eres experto, vas a lograr resultados. Sin embargo, puedes seguir creciendo. La población es pequeña en donde tú estás físicamente. Pero puedes usar el internet. Puedes abrir sucursales en otros lugares. Y ya multiplicaste por 10 tus ventas. Rápidamente. Tiene más preguntas. ¿Cómo haces que el cliente te compre a ti y no a la competencia? ¿Qué ofreces? Productos y programas familiares. ¿Qué ofrece? Productos y muchas gracias. Eres uno de los pocos líderes íntegros. Gracias, Franco. Un abrazo. Pues mira. Justamente lo acabas de decir. Que ofrece productos y programas familiares. No para familias. Estás diciendo, ¿no? Si programas similares. Haz programas distintos. Así lo haces. Te lo dije de la manera más simplista posible. Pero tienes que encontrar una propuesta única de ventas. Que le llaman. Tienes que encontrar un diferenciador. Tengo otro video en YouTube. Hace como dos días. Que dice cómo hacer la propuesta diferenciadora. Esa cosa que solo tú vendes. Hay una frase que me encanta. Y dice, ¿qué hace un simio de 500 kilogramos? ¿Qué hace un simio de 500 kilogramos? Lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana. ¿Qué significa? Que si tú tienes algo que solo tú vendes. Y no me refiero a un invento nuevo. Me refiero a los mismos productos. Pero de una manera totalmente diferente. Entonces solo a ti te van a comprar. Tú tienes un nuevo mercado. Una nueva industria que tú inventaste. Franco. Definitivamente es así. O puedes ofrecer cosas adicionales. Tengo esta transmisión que se llama la ventaja competitiva. Basada en el libro de Michael Porter. Que fue hace dos o tres días. O ayer. No recuerdo bien. Y hablo precisamente de las tres diferencias principales. Que tú puedes tener para lograr. Este punto diferenciador. Que estamos hablando de costos. Estamos hablando de diferenciador. Y estamos hablando de enfoque. Esa es la transmisión del libro de Michael Porter. Costos, diferenciación y enfoque. Costos más bajos. Algo totalmente distinto. O ser el especialista en un ramo. Son grandes cosas que puedes hacer para vender productos distintos. ¿Es lo más complicado que tus colaboradores piensen como uno? Claro, por supuesto. Hay personas que no montan un negocio con deudas. Porque no están dispuestas a esperar mucho para salir de ellas y ver resultados. Yo estoy dispuesto a esperar lo que sea. Felicitaciones, Wensi. Ojo con Forex. En China mucha gente perdió su dinero. Yo quiero un libro. Yo sí. Gracias. Bueno chicos. Fue hace dos días. Dice Rubiel. Gracias por la información. Entonces ahí puedes ver, Franco, el video. Y Mahatma, gracias, dice. Implementa. Implementa algunas cosas nuevas. Realmente, ¿qué te puedo decir? Como lo decía Albert Einstein. No podemos salir de nuestro estado actual con el mismo nivel de pensamiento. Debes hacer algo diferente. ¿Quieres vender más? No hagas lo mismo. Haz algo distinto. Siempre con tu experiencia. Siempre con tu prudencia. Pero haz algo distinto. Y vas a ver que puedes aumentar tus ventas. Chicos, ¿quién quiere el libro? La pregunta del día es. La dije hace un ratito. ¿Cuál es la razón de los problemas financieros? ¿Cuál es la razón de los problemas financieros? La primera persona que responda va a tener uno de mis libros gratis. Millonario a los 20. Factor éxito. Millonarios en Internet. Vivir con éxito. Y el gallo borracho. ¿Cuál es la razón de los problemas financieros? Vamos a ver quién es la primera persona que responda y además haya compartido esta transmisión. Yo, dice Mahatma, un saludo. Acabo de decirlo. Bueno, lo dije casi al inicio de la transmisión. Por eso siempre les pido que vean todo el programa. ¿Cuál es la razón, la causa de los problemas financieros de hoy? Se los dije. La causa de los problemas financieros de hoy es la falta de ventas, dice BST, no. Malos hábitos de ayer. Felicitaciones, Antonieta. Por fin, tú que siempre habías estado buscando un libro y prestaste atención a toda la transmisión, pues ganas este libro totalmente gratis. Escríbete al mensaje privado para que te mande el libro. Gracias, chicos. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Esto es El Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Sigamos avanzando.